Pues una vuelta a los orígenes, los orígenes del videojuego y como podemos ver también de la cultura pop. ¿Por qué? Porque al final todo estaba intrínsecamente relacionado. Veíamos series, jugábamos a videojuegos, íbamos al cine y teníamos una cantidad de influencias enorme que ahora ha hecho que seamos lo que somos. Entonces, ¿por qué no proponer una vuelta a los orígenes con todas sus consecuencias? Retro World, todo el mundo del retro aquí reunido en este pabellón de convenciones. Trabajas, recreativas, pinball, máquinas fantásticas, coches fantásticos, viajes en el tiempo en definitiva. Tú mismo lo has dicho, al final es una oda a... se dice retro. Para mí es un presente muy actual porque es lo que a mí me gusta. Yo llevo toda la vida jugando día sí, día también a estas máquinas, a estas recreativas porque proponen una alternativa de juego que alguno dice, pero esto ya pertenece al pasado. Para nada, es nuestro presente. Entonces, hay un poco de todo a lo que se refiere a... puedes comprar en tiendas que hemos colocado, es profeso, juegos que llevan alrededor de 50 años sin encontrarse. Tienes exposiciones de los juegos de la primera compañía de videojuegos española, Dynamic. Hablamos de una compañía que va a hacer ahora 40 años, de cuando fuimos pioneros en la industria del videojuego. O un homenaje a las aventuras gráficas y las aventuras en general, de que ahora el digital nos ha quitado del placer de lo físico. Pero cuando los juegos se editaban en caja grande y con unos manuales así de gordos que incluso no leíamos, están aquí también. Movimiento, movimiento. Movimiento. ¡Chau! ¡Chau!